Gracias a la fidelidad y preferencias con sus clientes, Claro Nicaragua y Samsung los premian en este inicio de año, a través de la ruleta de la suerte, y entregan motocicletas, electrodomésticos y teléfonos celulares. Pues me siento feliz, ya que la empresa, claro, pues, me dio esta gran alegría, siempre confiando en Dios, me siento muy feliz, muy contenta, y que sigamos adelante, pues, siguiendo con Claro en todos los aspectos, en todos los rincones de Nicaragua. Fiel siempre a Claro, la verdad, siempre he tenido, me ha gustado bastante lo que son los beneficios, ya llevo como cuatro o tres años, lo que es teniendo lo que es Casa Claro, y pues se me dio la oportunidad, y pues agradecido, pues, de que Claro tiene, cumple con su fiel. Muy agradecido también con Claro, por premiarnos, verdad, por darnos la oportunidad de otorgarnos premios a los fieles, verdad, clientes, y pues, este, lo veo como una bendición para mi vida, así que muy agradecido con Dios y con todos ustedes, verdad, y esperamos, pues, que siga premiando, verdad, ya sea que vuelva a salir yo como afortunado o que salgan otras personas también, pues, es de bendición también. Con estas promociones, la empresa líder en telecomunicaciones reafirma su compromiso y agradece la lealtad y la preferencia de los nicaragüenses, quienes gozan de los beneficios de la red más rápida de todo el país. Para conocer mayor información sobre los sorteos vigentes, los clientes deben visitar la página web www.claro.com.ni o bien estar pendiente de las redes sociales arroba Claro Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias.